Un gran aplauso, gracias a ti Bueno, los saludo nuevamente La verdad que la próxima, la tercera vez que vine me encantó el lugar, los amigos, los cantores y además cantar con estos maestros no me alegra poder, así que bueno, acá estoy Bueno, hoy es el cumpleaños de mi querida maestra una gran maestra y referente de varias, Sandra Luna Así que bueno, en honor a ella, voy a cantar Claro que sí Ya sé, llegó la hora de archivar el corazón de hacer con la ilusión que no me va a servir Un lindo paquetito con una cinta azul guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir Es hora de matar los sueños, es hora de inventar coraje Para iniciar un largo viaje por un gris paisaje sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin tener ni a mirar una flor A encallecer lentamente, igual que la gente sin alma y sin voz No voy a entender que se puede morir y latir al compás del rey Como una máquina fiel, igual que un robot sin piel Después de haber sentido hasta el dolor a los papás De darme sin pedir, de amar sin calcular Llego la inteligencia, metiéndose en mi piel Pacientemente cruel, mandando mi verdad Saber que no me importa nada Tener una vibración pasada y caminar narcotizada Por un mundo helado sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin tener ni a mirar una flor A encallecer lentamente, igual que la gente sin alma y sin voz Voy a entender que se puede morir y latir al compás del rey Como una máquina fiel, igual que un robot sin piel ¡Gracias!